Muchacho, el diache, muchacho, el diache, muchacho, el diache, muchacho, el diache, confía. Ay, la nena mía tiene un antojo y yo tengo la recena para calmar sueno. Ay, la nena mía tiene un antojo y yo tengo la recena para calmar sueno. Ella me llama de noche para que llegue a casa, que le lleve un majarete, un vinito de caja. Aún recuerdo el primer beso que le di en su mano, con la cara me hizo un gesto, nos enamoramos. Ella quiere un dulce con piaja del colmado, ella quiere un yanny queque con cachuaguado. Ella tiene los truquitos para llevar este player y yo tengo la receta. Ay, la nena mía tiene un antojo y yo tengo la receta para calmar sueno. Ay, la nena mía tiene un antojo y yo tengo la receta para calmar sueno. Pero claro que sí, si tú eres mi derriengue, tú confías. Voy pa' tu casa, mi amor, la llevas de plena con merengue. Es tu muchacho, el diache, tu muchacho, el diache, mamá. Es tu muchacho, el diache, muchacho, el diache. Ella dobla su ropita, dividida por colores. Y tiene una colección de muñeco y caracoles. A ella le gustan los discos de cuando Cuca bailaba. Que no es un mes y de noche, una foto de Selena. Por eso la quiero, por eso es mi nena. Por eso la quiero, por eso es mi nena. Ella no hace bulto, ella es bien ella. Ella es bien ella. Ella es bien ella. Ella es bien ella. Ay, la nena mía, dice que me quiere. Ay, la nena mía, dice que me quiere. Que si me ve con otra, dice que se muere. Que si me ve con otra, dice que se muere. Ay, la nena mía, tiene un anto. Ay, la nena mía, tiene un anto. Yo tengo la receta, pa' calmar su eno. Yo tengo la receta. Pa' calmar su enojo, pa' calmar su enojo. 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 Pa' calmar sueno, pa' calmar sueno